Ni siquiera puedo dormir. Ay, lo mía. Hola, Fer. Mía, discúlpame, pero no tengo ganas de nada. ¿Estás enferma? Ay, qué pena. Justo te iba a decir para salir con Rasek y Mike. Imposible, mía. No quiero volver a ver a Mike nunca más en mi vida. ¿Qué? ¿Se pelearon? No, mía, no nos hemos peleado. Mike me dejó. Me dejó como si fuera un perro. Como si fuera un trapo sucio y maloliente. Ay, no puede ser. Voy ahorita para allá. No, 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 mía, no vengas. No quiero ver a nadie. Estoy harta. La vida es un asco. Fer, no digas eso. No vayas a hacer una locura. Chao, mía. Ya me cansé de todo. Ya me cansé de todo. La señora Fletcher es bien buena. No creo que quiera quitarle el novio a la señora Charo. El amor siendo impredecible. Incluso, a veces, estando más cerca de lo que uno cree. Ay, usted siempre dice cosas tan profundas. A ver, dígalo más. Timbre. Timbre. ¿Y eso qué tiene de profundo? No, tocando timbre. Yo no oí nada. ¿Y Fernanda? ¿Cómo está? ¿Le pasó algo? La señorita Fernanda no se siente bien y no bajó a cenar. Ah, está en su cuarto. Voy a verla. Dijo que no quería ver a nadie. Es que tú no sabes lo que ha pasado. Tengo que verla. ¿Será que se peleó con su novio? ¿Te contó? Sí. Mike la dejó. La abandonó como un perro. Y se deshizo de ella como un trapo sucio maloliente. Lo sabía. Tengo que verla. Ojalá esté bien. ¡Bajo su propio riesgo! Giro, ser fiel. Giro, nunca dejando a Amada como trapo sucio maloliente. Nunca. Ah, sí. El señor Giro tiene una chica. Giro, Giro, Giro. Giro, Giro, Giro. ¿Fer? ¡Fer, soy yo! ¡Fer! ¡Fer, soy yo mía! ¡Fer, sé que te sientes mal por lo de Mike, pero somos amigas y tenemos que hablar. ¿Fer? ¡Fernanda! ¡Fer! ¡Fernanda! ¡Fer, ¿qué has hecho, Fer? ¡Ay, no! ¿Por qué Mike? ¡No valía la pena, Fernanda! Está vivo, está vivo. Está vivo. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Fer! 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 ¡Fer, despierta, por favor, Fer! ¡Fer! ¡Fer, ¿por qué me hiciste? ¡Fer! ¡Me reacciona! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Fer, por favor, despierta, amiga! ¡Fer! ¡Fer! ¡Fer, despierta, auxilio! ¡Fer, Fernanda se ha querido matar! ¡Fer, por favor, reacciona! ¡Fer, no se ha querido matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me contó que Mike le terminó! ¡Estaba muy deprimida y la encontré tirada en el baño! ¡Fer, por favor! ¿Qué? ¿Qué tomó? No sé, no sé, estoy consciente. Pero está vivo, está vivo, hay que llevarla a emergencia, por favor. ¡Fer, quiero! ¡Fer, quiero! ¡Ayúdanos a llevarla! ¡Carga, no lo hablo! ¡Carga, no lo hablo! ¡Carga, sí! ¡Sí, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No, no, no! No, no, yo no lo hacía. Fijo que esa flaquita que veía como un cuero era una mostra granienta, horrible, asquerosa. Anulita. Cuéntame, ¿campeonaste con el Iván? ¡No! ¿Perdieron? ¿Perdieron? Ah, ah, no, sí, 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 ganamos, ganamos. ¿Eso quiere decir que te vas de viaje acá tan coco que el Iván? ¡No, no, no, Díaz, vainas! Yo no voy con ese sujeto ni a la esquina. Bueno, entonces me sé de este lugar. Yo voy en tu reemplazo, lo voy a llamar y le voy a... ¡No, no! Te... te prohíbo que hables con Iván. ¿Quién te crees para prohibirme hablar con mi enamorado? Teresa, Iván no es tu enamorado. Está bien, no es mi enamorado formal, pero está casi, casi a punto de serlo. Te estás engañando, él no quiere nada contigo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué viene tanto a la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque quiere conmigo! Ay, Pepe, por favor, inventa otra excusa. No puedes estar diciendo eso. Teresa, Iván es del otro equipo. ¿Cómo? ¿Tú no jugabas para su equipo? Pero él jugaba, pero ya nunca más. Iván, Robert y todos los de Unión Civil son británicos. Se les queme el arroz, les subo la espalda, les sumo el arete. Mira, escucha, hermano, tranquilízate. Es verdad que el Iván es bastante fino, pero nada más. A ver, ¿cuántas veces te besó? Nunca, porque es súper tímido. ¿Tímido? ¡Por favor! A mí me llenó de regalos, me llevó a comer a sitios caros, me compró ropa cara, me invitó a Cancún. Iván quiere conmigo. Bueno, la verdad, cada vez que bailaba, no se le movía ni un pelo conmigo. No, no, no. ¿Pero qué tienes tú que no tenga yo? No puede ser. No puedo creer que mi propio hermano me haya cerruchado del piso. Espera, escúchame. Fue sin querer. ¿Qué culpa tengo yo de mi encanto? Por Dios, qué horror escucharte hablar así. No, hermano, tranquila. Oye, ¿y tú qué haces en este baño? Tú tienes el tuyo. No he venido a bajar de peso, sino a ducharme. ¿A esta hora? Claro, pero compadre, acuérdate con quién he estado. Oye, a propósito, ¿cómo te fue con la mía? En la calapirineca, hermano, es el endosal cardicero. De hecho, que era una mostra. ¿Por qué pasa? ¿Por qué están todos despiertos? Seguramente chismeando lo que ha pasado al frente. Bueno, les informo que Carlos y yo... ¡No, Charo! Lo tuyo y lo de Carlos es historia pasada. ¡La bomba en este preciso instante es Pepe con Iván! ¿Pepe? ¿Le contaste lo tuyo con Iván? ¡Ah, aguanta, compadre! Tú te unes conmigo. Robert también ha afanado al Tito. Oye, vieja, vieja, vieja. Por si acaso, yo solo he jugado un día en ese equipo, nada más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡El Pepe me quitó al Iván! ¿Qué? Sí, viejita, el pretendiente de la Tere se le mojaba la canoa. ¡Mamá! ¡Fue horrible! Al Iván le gustaba el Pepe. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Era demasiado bueno para ser un hombre! ¡Era muy perfecto, guapo, fino, elegante, con plata! Pero no muy hombre, Pepe. Y por lo visto, no hay hombre perfecto. Y si es perfecto, no es hombre. ¡Ay, mamá! Perdóname por no poder darte la vida que te mereces. Yo, mamita, tú no tienes la culpa. Cálmate. Pepito. Eh, dime, viejita. ¿Qué tan interesado en ti estaba el Iván? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que le dé bola? Bueno, no te pases, Pe. Mamá, por Dios. Yo te estoy pidiendo que te enamores de él, pero venderle una ilusión. De paso, le sacamos unos electrodomésticos, algunas cositas... ¡Qué horror! ¿Por qué me miran así? Uno ya no puede hacer una bromita. ¿Me creen un monstruo? Es una broma para aliviar la tensión, para no llorar, porque ustedes, ustedes no sé qué cuernos están haciendo con su vida. ¡Ay, por Dios! Bueno, si se voltó el titán. ¡Ay, Tito! ¡Ya, retírate, por favor! ¡Retírate! Marajeando esas posibilidades en este momento me parece atroz. ¿Cómo que? ¡No, por favor, retírate, joder!